Salido Salido El reino alto Con destino Santa Marta En la mitad Del camino Hicimos Una marada Todo Se estaba triste La empeciera De la noche Pero poco A poquito Un carrano Se acercaba Era un camión De bodega Impuesto Y junto A nosotros Echó Su marcha Vampiro Se acercó Y le dijo Buenas noches Señora ¿Dónde sigue? Usted Nos puede Llevar Somos De un Conjunto Y vamos A Santa Marta Y de pago le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó Que a usted le cobro dos mil pesos Que se arrecharon La repartida y por fin le tuvo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Óyeme maldito porque se quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y el empresario que nunca llegó Papiro se acercó y le dijo buena noche Señora donde silla usted los puede llevar Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta Y de pago le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó Que a usted le cobro dos mil pesos Que se arrecharon la repartida y por fin le tuvo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Óyeme maldito porque se quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y el empresario que no nos pagó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Gracias por ver el video